Love Actualy. Todo lo que quiero esta Navidad es publicidad exterior, publicidad exterior y nuevos modelos. Un debate moderado por Javier Millán, Head of Growth en Blue Banana Brand. Participan Rodrigo González, Head of Sales en Spotify Spain. Fabricio Luna, Managing Director Europe en WorldCom Out of Home. Rafael Gandía, Director de Marketing en Grefgusa. E Ion Araluce Cook, Director General de United Festival. Buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes compañeros. Me encanta inaugurar esta charla con Love Actualy, que es una película que me fascina como icono navideño. Si pensamos en ella, consiguió reunir a un montón de estrellas de cine que a todos nos resuenan. Hugh Grant, Keira Knightley, Emma Thompson, Colin Firth. Esto es un clásico de la Navidad, igual que la canción de Mariah Carey de All I Want for Christmas is You, que por el bien de todo el mundo no la voy a tatarear, pero confío en que la tengáis en mente. Son clásicos navideños, ¿verdad? Y irán muy bien con el tema de la conversación, porque al igual que tanto esta película como esta canción vuelven todos los años, la publicidad exterior parece que vuelve cíclicamente y el audio, es decir, toda la publicidad de audio está viviendo una segunda edad de oro, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un ratito con vosotros, que sois especialistas en ambos campos, con lo cual me gustaría abrir la conversación preguntando así un poco abiertamente qué creéis que está funcionando ahora mismo en publicidad exterior y qué creéis que está funcionando en audio. Cada cual que responda lo que quiera cómodamente. Yo te puedo responder de audio, en publicidad exterior muy poco. Muy bien, Spotify. Spotify. No sé si todos hoy habéis tenido la oportunidad de abrir vuestro móvil y ver nuestra aplicación que hace el resumen del año, lo que nosotros llamamos RAP, en el cual te viene a descubrir a través de una experiencia interactiva todo lo que has escuchado, todos los artistas que más tiempo has invertido en escuchar, todos los podcasts que más has utilizado para entretenerte, para informarte o para divertirte y tus artistas. Al final, ese es el resumen un poco del valor que nosotros proponemos, que es la experiencia, la experiencia inmersiva, personalizada, interactiva. Y es lo que intentamos y con lo que tiene enganchado, lo que ha generado millones de fans en todo el mundo y lo que supone una oportunidad única para las marcas, para establecer conversaciones únicas a través de este entorno. Y eso es, bueno, yo solo hablo de la parte autodigital. Fantástico. Muy bien. Yo, pues mira, por lanzarme, respecto a la publicidad exterior, bueno, yo trabajo en Grefusa y sí que tenemos algo más de experiencia en la parte de publicidad exterior. Y yo creo que es un medio que últimamente realmente está viviendo una época dorada, o sea, creo que es un medio que cada vez está un poco más de moda. Y yo creo que lo que está funcionando bien de este medio es que te permite hacer cosas muy creativas y muy notorias, que eso siempre ha sido así, pero que en los últimos años, combinado con el canal digital, lo que te permite es tener una amplificación que te da un alcance para que tengas realmente un alcance, pues puede ser a nivel nacional o, bueno, que tengas realmente mucho más alcance y que no se quede únicamente en el lugar donde estás realizando la acción como pasaba en el pasado, ¿no? Pero que yo creo que una de las claves del medio exterior es realmente la... Hay una diversidad de formatos tremenda y te da pie a hacer cosas creativas y realmente cosas que salen de lo habitual y que por ese motivo son muy, muy notorias. Qué bueno, sí, sí. Y muchas gracias por ampliar un poco la pregunta. En vuestra opinión, ¿qué debería tener? ¿Cuáles serían los ingredientes perfectos para una buena campaña de exterior o una buena campaña de audio? Bueno, pues aquí puedo yo añadir algo. Antes de todo, perdón, soy francés, perdón por el acento, un poco de indulgencia, por favor. Solo pocos meses que estoy en España. Represento a Wellcome, que somos una agencia especializada en la comunicación exterior. Pues el ingrediente para mí principal para que una campaña sea efectiva es la creatividad. Desaparadamente puedes tener un soporte publicitario súper bien ubicado en una calle, en un aeropuerto, donde sea, pero si la creatividad no está, a número uno, optimizada al medio, a la zona donde estás haciendo la campaña, pues vas a perder tu impacto, vas a perder tu visibilidad, hay que trabajar el contraste, hay que trabajar los elementos y sobre todo dar ganas a quien, al consumidor para que se enamore de tu publicidad y de tu mensaje. Desaparadamente, hoy en día, todavía, las marcas, los anunciantes pierden ese elemento crucial de la creatividad porque también lo dedican a agencias creativas. No sé si hay gente que está trabajando en agencias creativas, por favor, no tirarme tomates, pero es verdad que hay un trabajo bastante fuerte que desarrollar porque son gente que están metidos ahí dentro 24 horas, 7 días, 7 días, y pierdes un poco la realidad con la gente que está afuera. Si no tienes la creatividad justa, seguramente la campaña no va a tener la eficiencia que necesitas. Yo, un poco por complementar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en publicidad la creatividad es la clave de todo, o sea, no solamente en exterior, sino en todos los medios. Realmente, cuando consigues transmitir tu mensaje de una forma diferente, que conecte con algún insight de consumidor, realmente la efectividad se multiplica, es exponencial. Y nosotros desde Engrefusa nos gusta mucho, o animamos mucho a las agencias creativas, a trabajar las ideas conjuntamente con el medio, porque creo que esa es la manera en la que realmente se puede sacar más partido de esto. Porque muchas veces una buena idea, si no encuentra el medio adecuado, se te puede quedar un poco en la... Totalmente. Sobre todo con la dificultad del digital ahora, en soporte digital. Hay que adaptar la creatividad para asegurarse que cuando la gente la vea, pues el logo sea permanente, la marca sea permanente, y que no sea únicamente un spot video, televisión, que lo complementan en la comunicación exterior. Totalmente. Hay un tema que me fascina, de cómo las marcas han sabido entender que el soporte de exterior ha evolucionado, ya no es solo un sitio donde antes era sobre todo branding, 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 y ahora estamos sabiendo o están sabiendo añadir en los briefings la palabra emoción o incluso amor, ¿no? Y esa capacidad de emocionar, de conectar. Y así, a lo mejor quieres divertir, a lo mejor quieres sorprender, a lo mejor quieres, pero yo creo que la evolución del sector es muy favorable y es gracias a la creatividad de las agencias y la iniciativa de las marcas. Sí, exacto. Muy interesante. Me encanta la respuesta porque, además, estamos un poco hablando de publicidad exterior, pero lo que decís y comentáis en cuanto a creatividad aplica también al audio digital, que es un tema de esta mesa redonda, ¿verdad? Y, de hecho, me encanta que hablemos de la creatividad porque el siguiente tema que quería traer a la mesa es la interacción, que es un poco el santo grial que todos buscamos en cualquier campaña, ¿verdad? Tú acabas de mencionar una campaña que para mí es oro total en interacciones, cuando le das al cliente un contenido personalizado a su gusto. Vosotros, ¿cómo creéis que se puede conseguir interacción en una campaña de publicidad exterior o audio digital? Bueno, por contaros un poco también al hilo de esta campaña que hemos lanzado justo hoy y que está basada sobre todo en una herramienta que para nosotros es única para todas las marcas, agencias y para los marketers que se dedican al negocio y a la comunicación, es Streaming Intelligence, que es básicamente todo el data que tenemos, toda la información que hay sobre el consumo y sobre la interacción, como tú decías, que tienen los usuarios con la plataforma. Es decir, la música que escuchas, el género que escuchas, la actividad que tienes, el estado de ánimo, eso nos da una información muy útil y muy relevante para poder realizar interacciones o conversaciones que sean relevantes y que generen al final en la audiencia una motivación o una actitud positiva hacia tu marca. Esa es la clave y es una de las principales herramientas que Spotify está ofreciendo a sus partners y a las marcas que están trabajando con nosotros. Igual que nosotros hemos revolucionado el mundo de la música, queremos revolucionar también la industria de la comunicación, la industria de la publicidad. Estamos ofreciendo un montón de funcionalidades, de nuevos recursos, de nuevo equipo que trabaja con todas las marcas para generar lo que tú decías, de verdad, interacciones y un engagement, esa palabra tan mítica que es engagement, que es un vínculo entre una transferencia positiva entre las marcas, entre quien comunica y la audiencia. Eso para nosotros es fundamental en nuestra propuesta de valor. Es que la interacción también hay que determinar en qué región estamos hablando. Interacción, si hablamos de Asia, ahí ya estaban haciendo el QR Code cuando nosotros aquí en Europa o en América seguían pegando carteles en los soportes. Es verdad que cada región tiene su momento. Ahora en Asia están haciendo campañas interactivas brutales donde hay una interacción de engagement increíble de tres dimensión directamente con el consumidor, que todavía aquí hay un poco de incertintubre como utilizar las herramientas de interacciones en Europa, en América, ni hablar que ni está desarrollado. Pueden ser interacciones también. Me recuerdo una campaña que había en el metro de Berlín, que era para la marca Vela, que era una campaña digital cuando se acercaba el metro que entraba en la estación, la mujer con el pelo se veía moviendo al mismo tiempo que entraba el metro, era increíblemente desarrollada. Y bueno, las interacciones ahora en los aeropuertos es como los pasajeros pueden interactuar directamente con las marcas, con Podium que hemos visto en fotos últimamente. es que son a las marcas de bajar y de caer y de ir a la calle para encontrar al consumidor y asegurarse que efectivamente traen un servicio, un mensaje que les den las ganas después de interactuar. Justo lo que estás contando, Fabrizio, me lleva a la siguiente pregunta que es en publicidad exterior y audio digital, ¿cuáles pensáis que son los retos actuales que debemos afrontar tanto del lado de las agencias como del lado de los anunciantes? ¿Tenéis algo en mente más allá de la interacción, la creatividad que ya se ha hablado? Bueno, disculpa. Si no, yo hablo y ya. No, quizá el reto para mí es, teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece el medio exterior, es ganar cuota de mercado. Es decir, nosotros al final dentro del pastel publicitario ocupamos un discreto 5%, si no me equivoco, estamos a la parquera radio un poquito menos y creo que cada vez más las marcas se dan cuenta de las posibilidades que nos aporta el exterior y creo que el gran reto es, uno, que lo entiendan y eso provocará lo segundo, que es crecer en cuota de mercado. Yo desde el punto de vista del anunciante, un poco el reto que tenemos en exterior, que es el medio que utilizamos más y también en audio digital, es realmente, bueno, en Grefusa somos una empresa de gran consumo, vendemos snacks y frutos secos, entonces realmente lo que buscamos es tener alcance. Entonces, en el panorama actual de medios, donde hay una fragmentación tremenda, realmente el principal reto es conseguir hacer campañas que sean relevantes para el consumidor y que consigan este alcance. Eso por un lado y luego el segundo reto es conseguir medirlo. ¿Conseguir? Conseguir medirlo, ¿no? O sea, conseguir medirlo sobre todo a la que te vas al entorno digital, que en teoría se puede medir todo, pero que en la práctica es complicadísimo ser capaz de medir todos los impactos que estás generando. Totalmente, y esto es la debilidad del medio de la comunicación exterior, que todavía no hay una audiencia, una herramienta de audiencia que nos permite medir y poder ayudar a las marcas a tener KPIs de retorno en inversión. Es verdad que nosotros, por ejemplo, como Volcom, hemos invertido bastante en herramientas para medir las campañas que estamos generando para nuestros clientes, y esto casi todo el mercado está invirtiendo en estas herramientas. Es clave. Al día de hoy las marcas están comparando el medio digital con el medio de la comunicación exterior para intentar tener y conseguir la mayor parte de medición, pero sigue siendo una debilidad del medio, sobre todo que en cada país tienes una herramienta de medición totalmente diferente. Aquí va a ser Geomex, en Francia Fimetrie, en Inglaterra será RUT, en otro será otro tipo de medición. Justo quería preguntar por la medición en un par de preguntas, pero ya que ha salido, hablamos de ello y más teniendo a Fabrizio, que viene de agencia, ¿cuál es la última tecnología o manera de medir publicidad digital? Publicidad exterior, bueno, audio digital es más fácil, más cómodo, pero publicidad exterior siento que estamos un poquito todavía en el pasado, ¿verdad?, a la hora de contabilizar impactos. Bueno, la geolocalización, lo que llamamos, y el hecho de poder retargetizar la campaña a móviles, de poder ofreciarnos también a empresas de datos, como en Inglaterra, por ejemplo, a Vodafone, o aquí con Movistar y también con Orange, que nos permite saber y entender un poco cómo el consumidor se está moviendo, dónde va a comprar, cuántas veces ha ido a una zona en particular, si queremos medir una audiencia o intentar detener unos medios en proximidad a lugares especiales o a étnicos, es verdad que es muy importante ahora poder desarrollar esos tipos de herramientas para las marcas, que sean marcas de gran consumo, como marcas de lujo. Totalmente, y más ahora que el marketing es irrevocablemente numérico, o sea, todo el mundo quiere ver números más allá del sentimiento, incluso al sentimiento se le pone un número al lado, ¿verdad?, cuando hacemos estudios de branding. Os voy a poner yo sobre la mesa un reto del que me gustaría hablar en cuanto a conexión con los clientes o potenciales clientes. ¿Cómo las empresas o las agencias podemos utilizar los datos para conectarlos con las emociones y así conseguir esta conexión de la que venimos hablando? Bueno, yo creo, por ejemplo, antes habéis estado escuchando las charlas anteriores, estaba hablando todo el mundo de cómo poder conectar con una audiencia como la generación Z. La generación Z para nosotros es capital, ya no es un complemento dentro de las audiencias, es la generación central que va a dirigir el consumo en el futuro. La generación Z tiene una característica clara que es que ya quiere formar parte de la cultura y no quiere ser simplemente un receptor pasivo y en torno a eso se tiene que conjugar y se tiene que construir una propuesta de valor y entendiendo también cómo son las interacciones, cuáles son los iconos culturales, cómo se maneja en el consumo de contenido la generación Z y eso puede ser clave. Y luego, por decir otra última cosa, hay una pregunta que me hubiera gustado responder con específica acerca de los desafíos que hay en el futuro y cuáles son eso, pues para daros algunos datos del consumo de audio digital y puede ser parecido a una realidad que tiene el consumo de la publicidad exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de audio digital es la misma cantidad, el mismo volumen que el consumo de vídeo, pero casi diez veces con menos saturación de marcas y de comunicación, con lo cual hay realmente una oportunidad y debemos, las marcas deben entender que es un entorno donde deben establecer conversaciones y generar impactos con los usuarios y con los fans, es clave para nosotros para entender el futuro de los medios. Qué bueno, muy interesante. Hablando de medios, la verdad que el panorama está cambiando todos los meses, como todos bien sabemos, la publicidad online es algo en lo que hay que estar pendiente por completo. ¿Qué pensáis al respecto y cuáles son los formatos que más os tienen enganchados ahora mismo como de esto es lo que hay que hacer y lo que está funcionando? A ver, yo a nivel de formato sí que el que mejor nos está funcionando es el vídeo online. O sea, yo creo que las nuevas generaciones cada vez están más acostumbrados a consumir los contenidos en forma de vídeo porque realmente requiere menos esfuerzo para ellos. Y luego en cuanto, no sé si es exactamente llamarlo un formato o cómo llamarlo, pero realmente el tema de los influencers también es algo que en Grefusa nos está funcionando muy bien y que precisamente nos permite llegar a públicos amplios. O sea, el principal reto que tenemos hoy en día con la fragmentación de medios, ya no solamente cuando hablamos de televisión, audio, exterior, sino es que luego dentro de, o digital, dentro de digital, es que la fragmentación es tremenda. Entonces, cuando quieres hacer cosas que sean masivas y que tengan alcance, realmente buscar o colaborar con influencers que tienen una audiencia ya muy grande, la verdad que no está funcionando muy bien. Qué bueno, qué bueno. Volviendo al tema de audio digital, me gustaría comentar con vosotros unos datos del Institute of Ad Science que estaba aquí antes, que dice que el 93% de los profesionales de marketing invertirían en audio digital y más del 60% piensa que es un formato que aporta gran valor a la marca. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Muy malo. Muy malo. Muy malo. Hay que ir por la comunicación exterior, obviamente. Después si quieres utilizar el audio digital como complemento, o por supuesto. No, es broma. Pero es verdad que, bueno, es una fuerza ahora como medio, como lo acaba de mencionar, sobre todo para las audiencias muy jóvenes que están totalmente involucradas e impactadas con este nuevo sistema de comunicación. Por lo cual sí, pero que sea este medio como cualquier medio que todavía, como decíamos, la prensa que está bajando desde muchísimos años, pero sigue viva, se está evolucionando, la televisión igual, la radio sigue aquí también en algunos países, en otros no. Pero por lo importante siempre tener una estrategia a 360 grados que se llama el media mix. Si las marcas meten 100% de su presupuesto en digital, pues vas a perder tu audiencia de los lados. Si metes 100% en comunicación exterior, también no vas a tener a lo mejor el return investment que estás buscando. Bueno, si se puede efectivamente pensar en varios medios, es lo mejor. Totalmente. Nosotros cuando trabajamos en las campañas, yo creo que ya nunca trabajamos ninguna campaña que esté centrada en un medio. Siempre hay un medio principal que viene determinado muchas veces por la creatividad, porque en qué medio encaja mejor la idea creativa que tenemos, que comunican nuestros mensajes, pero yo no recuerdo ya ninguna campaña que no sea multimedia, porque es que es imposible tener impactos. Y en cuanto a lo que comentabas del audio digital, yo creo que la ventaja para la marca, o sea, lo que nos aporta la marca, es una capacidad de segmentación muy buena. O sea, yo creo que el audio digital te permite segmentar muy bien cuando tienes un público, un target concreto o definido. Me imagino que no puede haber una regla para todas las campañas, pero perdona, Ión. No, simplemente como apunte, hablando de audio digital, el actor principal es Spotify, al secundario le reparto, o sea, es Spotify, Spotify, Spotify. Luego no olvidar, por ejemplo, los podcasts o la radio en directo. Yo como consumidor de podcast, que me gustan mucho dos en concreto, que son Estirando el Chicle y La Ruina, que no sé si os gusta o lo habéis oído, pues empiezas a ver cómo, pues qué sé yo, en Estirando el Chicle, pues tienen un patrocinador que es Kaiku Café Latte. No me atrevo a decir cuál es el claim, pero lo diré. Dice, Kaiku Café Latte, el café que hace que tu pepitilla late. ¿Hay alguien de Kaiku? Y entonces, bueno, me gusta ver cómo han conseguido de nuevo emocionar, llegar, conectar, el humor da mucho juego, si no emocionas no conectas. Entonces, bueno, me gusta cómo han sabido relacionarse con este contenido de Estirando el Chicle. Y luego en La Ruina tienen un partner que es Plátano Melón, que es un tema de juegos sexuales o no sé qué. Y bueno, pues me gusta ver cómo poco a poco, creo que queda mucho por hacer, pero bueno, creo que esta parte de audio digital va a ir creciendo tanto en cantidad como en calidad. Bueno, para que os hagáis una idea, al hilo de lo que estás diciendo, España es el cuarto mercado que más podcast consume de Europa, de toda la región. El consumo de podcast solo de enero a septiembre del 22 frente al 21 ha crecido un 106%. Ese consumo está totalmente empujado por la generación Z y la generación millenial. Y la oportunidad de expansión con el contenido es única. Lo que está haciendo Spotify es estructurar todo ese consumo y poder dar la oportunidad a los anunciantes de poder interactuar con los usuarios de forma, con las mismas funcionalidades que tiene el audio digital dentro de un entorno de podcast. Pero sin duda para los anunciantes, para cualquier marca, para cualquier estar en este entorno donde los usuarios están entreteniéndose, divirtiéndose o informándose o aprendiendo. Porque una de las tendencias que hemos visto de la audiencia es que utiliza los podcast para resolver sus dudas habituales que tiene del mundo. O sea, la gente más joven busca sus dudas que tiene políticas o de historia o de educación de cualquier tipo dentro de los podcast. Entonces, cada vez ese consumo va a ser más masivo. Lo que nosotros vamos a hacer es estructurarlo y darle una solución para las marcas para que puedan aprovechar ese consumo masivo. Qué bueno, qué interesantes las respuestas. Os voy a buscar luego para seguir sin cronómetro la conversación. Porque me vienen más preguntas a la mente. Queremos cubrir muchos temas y la verdad que el tiempo es limitado. Una cosa de la que quería hablar, que ha mencionado Rafael un poco de pasada, es la creación de contenido externa a la marca. Es decir, cada vez vemos más branded content y product placement a manos de influencers, de series de televisión, de podcast que de repente aparece ahí una bebida o un producto de consumo. ¿Qué opinión os merece este tipo de formato para vuestras estrategias de marketing? A ver, la verdad que nosotros es un formato que llevamos utilizando dos o tres años y realmente nos está funcionando fenomenal. Y como las principales ventajas que le vemos a estas colaboraciones es, por un lado, que te permiten tener alcance. O sea, que sobre todo cuando vas a los influencers más top, al final ellos tienen audiencia. Entonces, un influencer ya es una mezcla entre un creador de contenido y un medio en sí mismo. O sea, porque realmente tiene sus propias audiencias y te permite llegar a ellos. Creo que se ha pasado ya un poco la época en la que eran grandes prescriptores. O sea, yo creo que ya todo el mundo sabe que están haciendo publicidad y cuándo están haciendo publicidad y cuándo no la están haciendo. Pero aún así, poder colocar tus mensajes publicitarios es algo positivo para la marca. Y luego la otra es que te permite hacerlo muchas veces de forma creativa. O sea, son gente que está mucho más abiertos a hacer cosas diferentes, a salirte un poco del típico formato publicitario. Y de esta manera, cuanto más creativo, más impacto y es más fácil llegar al consumidor. Muy bien. Vamos acabando. Me quedan unas cuantas preguntas, pero son muy fáciles, lo prometo. Bueno, la primera, ¿creéis que estamos cerca de ver audio en 3D? Bueno, ya estamos viendo. Ya existe. Audio en 3D ya existe. En Spotify. Claro. Cuéntamelo. Bueno, tú puedes escuchar, no solo existe audio en 3D, sino extrasensorial, ASMR, que es audio que están utilizando las marcas para generar una experiencia más inmersiva, incluso dentro de su comunicación. Nosotros tuvimos una campaña en enero del 2022 con Scream, que utilizábamos esa tecnología y que salió hasta en la prensa, porque realmente genera un impacto con un sonido envolvente y con un sonido ASMR. O sea, que sí que utilizamos, como os decía al principio, nosotros, aparte de revolucionar la industria de la música, queremos también aportar muchísimo valor a la industria de la comunicación. Y eso parta por establecer un nuevo género y establecer una nueva forma también de interactuar con la audiencia. Qué bueno. Grefus, ¿habéis hecho audio en 3D, Rafael? No, la verdad que no. No tenemos experiencia, pero habrá que probarlo. Lo hablamos, Rodrigo. Fabrizio, estáis en exterior. Mira, el 3D ya, si lo podemos llamar 3D, o por lo menos el inicio, el 3D audio en comunicación exterior. Recuerdo una campaña estupenda de Audi en la estación de Waterloo, en Londres, en una de las pantallas más grandes que puedes tener dentro de un recinto cerrado, que hace casi 15 metros de largo, y donde podías conectarte directamente con el mensaje y escuchar un odio ad hoc que había con lo que estabas viendo aquí en la estación. Y ahora el efecto era brutal, sinceramente brutal. Increíble. Por lo cual, sí, es algo muy interesante cuando está bien hecho. Otra vez que la creatividad esté adaptada, otra vez que la creatividad invite a la gente en conectarse, porque eso es otro problema. Yo recuerdo que hay una campaña que hizo Netflix que me parecía genial de exterior, que era una pantalla bastante alargada que estaba en... debía ser un camión. Entonces, era una pantalla que quería promocionar una película de terror. Cuando alguien pasaba andando, de repente un personaje de la película que daba bastante miedo, se ponía a andar al lado de la persona, en la pantalla. Si te parabas, él se paraba, lo cual ya era bastante inquietante, pero cuando llegabas al final, de repente aparecía el personaje de verdad y pegaba unos sustos que era tremendo. Esto es un poco un ejemplo, esto sí que es 3D total, pero es un ejemplo de cómo la creatividad aplicada al medio es realmente hacer cosas increíbles. Totalmente. Qué bien, qué bien. Esto y ya de las penúltimas preguntas. ¿De algo de lo que hemos hablado se nos ha quedado en el tintero? ¿Nos ha faltado mencionar algún formato que sí o sí tenemos que tener en el radar para un buen media mix de una campaña? Bueno, en comunicación exterior, lo que acaba de, bueno, hace ya algunos meses, pero el 3D de las pantallas digitales es increíble. Por los que vieron Piccadilly Circus, ahora es impresionante lo que están haciendo. Visteis la marca de lujo, de moda, entre Valenciaga, Cartier, Versace, pero también esto fueron pantallas increíbles también en Asia. Las torres de Chengdu, no sé si las ubicáis que son torres financieros, donde Dior las había totalmente dominadas en digital, igual que el Shard en Dubái, por lo cual, no, no, son soportes que no son baratos, eso sí, es verdad, que cuesta un poquito en tu presupuesto marketing, pero si quieres que te lo negociemos un poco... Es cuestión de ponerse... Sí, el efecto guau que todos estamos en, ¿verdad? Exactamente. Totalmente. Yo ahora, si tendría que recomendar algo, recomendaría a todas las marcas que puedan tener alguna oportunidad de preparar, ya no sé si para este año o para el año que viene, su interacción con las playlist de Navidad. Como sabéis, la canción All I Want for Christmas Youth de María Carey empieza el 1 de noviembre a subir sus streams, sigue durante diciembre hasta llegar al pico el 24 de diciembre y es todo el icono cultural que es la playlist, genera en torno a un montón de canciones, un montón de estados de ánimo y un montón de aproximaciones a la Navidad, un momento único en el consumo de Spotify, que es el mayor de todo el año. No, oye, si hay anunciantes aquí escuchando, no sé si van un poco justos para Navidad, pero para el año que viene. Esto, decidme algo. ¿Me vas a permitir hablar de mi libro 30 segundos? Por favor. No debemos perder de vista, United Festivals, que es la empresa a la que represento, que es un circuito de 57 festivales musicales, del mismo modo que hay circuitos en aeropuertos, centros comerciales, metro y tal. Ahora existe un circuito que segmenta por festivales más 18 o festivales más 30, que llega a 20 provincias y a más de 1,7 millones de personas y estaba obligado a decirlo. No, por favor. Y cuéntanos más, ¿vendéis espacios publicitarios dentro de los festivales? Correcto. Nosotros ofrecemos tanto publicidad Auro Home como digital y cualquier idea creativa que se le ocurra a estos fantasios creativos se puede implantar. Me parece plataformas súper específicas para un determinado segmento que en un momento dado, un mensaje que te haga falta transmitir en un festival. Oye, la chica de los preservativos se fue hace un rato, pero... Por ejemplo. Muy bueno para los festivales, ¿verdad? Decidme algo y vamos acabando. ¿Qué es lo que está haciendo cada uno un red flag y un green flag de publicidad o de marcas que os venga a la mente? Marcas y publicidad exterior o marcas en general. Bueno, nosotros hemos lanzado, lo presentamos hace dos semanas, un estudio sobre la generación Z que se llama Culture Next, en el cual intentaba entender un poco cómo interactuaban con el contenido, cuáles eran las tendencias, de dónde viene el incremento del consumo nostálgico, de dónde viene cómo la generación Z se utiliza los iconos culturales como la playlist para definirse a sí misma, cómo utiliza nichos de mercado también para definirse, para identificarse. Yo creo que ese es un green flag en torno a entender cómo es la audiencia y creo que todo lo que no sea estar en un entorno de personalizado e interactivo, llevado al máximo, puede ser un red flag. Red flag, yo diría, voy a volver al tema de la debilidad de la medición de la comunicación exterior. Eso sí que es un punto que tiene que desarrollarse 100%, pero esto gracias a los exclusivistas, son a ellos, efectivamente, de hacer de tal forma que los formatos y los circuitos pueden medirse mejor en cada país. En cuanto a green flag, pues las campañas que hay de vez en cuando, que hay experimental o 3D, como hemos visto hace poco, Bimbo, que estaba en la castellana, que habían utilizado un MUPI en 3D, es verdad que son cosas que te llaman la atención y que te dan gusto, efectivamente, ver y con las cuales puedes interactuar. En algún momento que la marca está dedicada ahí para hacer algo estratégico y nuevo, funciona muy bien. Totalmente. Como red flag, perdón, como green flag, simplemente decir que me ha gustado mucho ver como empresas como KFC o como Coca-Cola, cada vez se atreven más y cada vez tienen menos miedo al equivocarse. Y eso me parece fantástico porque es algo que antes no ocurría y por no equivocarme no lo hago. Entonces, la reflexión a la que llegan es, oye, si te equivocas no pasa nada. Es decir, hemos aprendido y eso es algo que, pues que bajo mi punto de vista, antes no pasaba. Y ya está, de red flag no digo nada. Qué diplomático. Rafael, ¿algo? O te pregunto, te hago la última pregunta a ti. Sí. Cuéntame, ya que estamos enamorando, una historia de amor con una marca, si puede ser que no sea Grefusa, pero bueno. Sí, sí. Te dejamos. Ya he comentado un poco, para mí la marca que se ejempló a nivel de publicidad exterior es Netflix. O sea, yo creo que Netflix fue, o por lo menos que yo recuerdo, de los primeros que hicieron, ¿no? Las lonas gigantes, que ahora están un poco tan de moda, ¿no? Con la lona esta de Blanca Navidad para promocionar la serie de narcos, que fue bestial. Y un poco buscando también el riesgo, ¿no? Pero es que es verdad que hoy en día, si eres demasiado correcto, pasas desapercibido. La de Navidades Blancas en Colón, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente hay que buscarle el riesgo, porque si no, si haces algo convencional, pasas totalmente desapercibido. O tienes un presupuesto enorme para meter GRPs y GRPs, o si no, pasas desapercibido, ¿no? Entonces, para mí Netflix es un gran ejemplo con este tipo de campañas, con la que he comentado antes que hizo la película esta de terror. También hizo una campaña con una agencia, se llama Hype, iluminando el Hotel Riu de Madrid. La verdad que tienen un porfolio infinito, y no solo en Madrid, en el mundo entero. Esto, ¿alguno más tiene alguna historia de amor digna de compartir? O le dejamos a Javier que salte al escenario que está ahí deseando. Javier, vende. Gracias. Me estaba acordando de las... Muchas gracias, Rafael. Me estaba acordando de lo que has dicho, de las lonas de Netflix, que son muy gamberras y muy atrevidas. Pero tú también tienes una lona buena, ¿no? A ver si nos relajamos un poquito a los políticos de este país. La pipa de la paz. La pipa de la paz. Tú también tienes una lona ahí también. No sé si la pusiste enfrente del Parlamento o no, pero venía bien. Venía bien en ese momento. Y a lo mejor vendía bien también esta semana que la pongas de nuevo. Porque esa posicionamiento político, lo que hemos hablado en otra mesa anterior, que está muy bien tanto sostenibilidad, tanto tema, pero también hay que hablar un poquito a los que mandan este país y los que están quemando un poco a la gente con su comportamiento. Entonces, esa lona tuya era atrevida, pero no la has vuelto a poner, ¿o sí? Bueno, pusimos una durante las elecciones de Madrid y cuando estaba Ayuso, Pablo Iglesias, y toda la tensión que había, que fue la primera y que realmente funciona fundamental. Muy buena, sí, sí. Y luego, mira, surgió la oportunidad, nos enteramos de que justo al lado del Congreso estaban reformando un edificio y que va a estar dos meses el andamio para ponerlo y hay que poner otra vez otra lona. Ahí tenéis, tienes ahora las oportunidades para ponerlo. Y creo que algo más tendremos que hacer porque parece que no lo están pillando. La gente lo está esperando y está bien que las marcas ahí también os posicionéis, como he dicho antes, y ahora les digáis a estos señores que, joder, que así no se puede ser. Así que enhorabuena porque esas son las lonas que la gente, como habéis dicho antes, eso da impacto y se te queda grabado y no pasa desapercibido. Es que lo que no podemos seguir es haciendo más de lo mismo todos. Es que casi la mayoría es lonas y la mayoría de la policía exterior y muchas otras, bueno, y policía en general, lo que hemos dicho esta mañana también, le falta un poquito a veces de fuerza, ¿no? Falta fuerza y falta algo original. Falta un poco valentía. Valentía, no sé cómo llamarlo. También necesitas que la cultura de la empresa te permita hacer este tipo de cosas, porque si estás en una empresa donde lo que se castiga el error, es imposible hacer este tipo de cosas. Gracias a ellos en Grefusa, vamos, la dirección es muy valiente y no hace más que pedirme, oye, tú arriesgate, si te equivocas no pasa nada, aprendemos. Eso es lo que dices tú en la cultura, que no tienes a alguien encima que enseguida te va a cortar el cuello o la silla. Es decir, que eso es lo que en este país... Hacemos una campaña y no tienes un poco el gusanillo ahí de, ostras, a ver si la lío. Pero es que probablemente igual la campaña no sea buena, suficientemente buena. Rodrigo, tú lo notas en Spotify, que también les dices a veces a tus anunciantes, chicos, hacer cosas, aparte lo de esto de Navidad que has dicho ahora, muy bien, meter un poco temas un poco más fuertes, ¿no? O no sé, en tu caso. Bueno, nosotros tenemos una propuesta muy relevante y de generar notoriedad y de generar engagement con la audiencia. Tenemos muchísimo apoyo creativo, incluso interno, y también intentamos, bueno, evangelizar y, como digo, redescubrir el género del audio. No tiene nada que ver la radio convencional con estar dentro de nuestro entorno de audio, precisamente porque el approach al contenido es totalmente distinto. Tú te levantas por la mañana, escuchas tu playlist favorita, escuchas tu capítulo de podcast favorito, tienes una relación directa con el contenido, elijo yo el contenido, con lo cual esa experiencia que es totalmente íntima es mucho más aprovechable y requiere también de un avance en creatividad, de un avance también en la forma de interactuar. Y ahora estáis apostando mucho por el podcast, lo has dicho antes y lo estamos viendo todos. Ahí también hay mucha diferencia entre el que se anuncia o el que debe anunciarse de una forma en la música, en vuestros canales, las listas famosas, y en el podcast, ¿das ahí algún consejo? ¿Darías un consejo de diferenciación o sería el mismo tipo de publicidad? La publicidad del podcast es una oportunidad única, de verdad, de estar en un ecosistema donde el usuario se está divirtiendo, se está entreteniendo, se está informando. Necesita estructurarse, que es lo que nosotros estamos creando, una red de podcast donde tú puedas, con las funcionalidades digitales que tiene la digital, incorporar las campañas de publicidad y poder interactuar con la audiencia que has seleccionado. También estamos incorporando nuestro propio, como Netflix, estamos incorporando nuestro propio contenido original y exclusivo que tú puedes encontrar dentro de Spotify y estamos liderando esta transformación que requiere, primero está el consumo, pero ahora tenemos que estructurarlo y organizarlo y aplicar todo el know-how que tenemos del audio dentro de podcast y hacer Spotify como el lugar único donde puedas escuchar cualquier contenido de audio que exista. Música, podcast, lanzamos audiolibros en Estados Unidos y en Reino Unido la semana pasada y ese es el camino para convertirnos en la red número uno de audio del mundo. Fabrizio, lo del tema 3D, el efecto wow. Si lo quiero ver, tengo que ir a Picadilly Circus, lo acabas de nombrar, o tengo que ir a Times Square o creo que en Tokio. ¿Qué pasa con Madrid? ¿Qué pasa con París? ¿En París? Sí. Desafortunadamente París sigue siendo una ciudad muy complicada para todo lo que es el tema digital. Ya estamos. Es una ciudad que tiene un alcalde todavía bastante obstús y no quieren desarrollar ese tipo de soporte. Bueno, también por partido político de los verdes que no quieren desarrollar ese tipo de solución de medio. Por lo cual, bueno, hay ofertas digitales, pero que están dentro o de las estaciones de trenes o de metro o aeropuertos, pero fuera todavía París es casi imposible. Pero que era en París donde también tachaban la policía, ¿no? Había unas acciones, unas activistas, no se pegaban a los carteles, como estamos viendo ahora, pero me acuerdo de algún tipo de activismo había contra la policía exterior también, en algunos espacios, que no querían ver la policía en esos sitios porque decían que molestaba el ojo y no sé si la arrancaban, la tachaban, subían a la fachada, te quitaban el, no sé, ¿no? Eso es París, los franceses sois cañeros, ¿eh? Es decir, que es indicativo si los chicos estos de amarillo, ¿no? Pero bueno, y en Madrid entonces la tecnología, bueno, lo he dicho París y Madrid, ¿Madrid sería posible o hay que pagar, porque lo has dicho aquí al compañero, que hay que soltar un poco, ¿no? O cómo sería, digo, el tema 3D. Bueno, en Madrid hay una pantalla en Callao, ¿no? Tenemos una círcula... Pero no es 3D o no. Empezó con Callao y después cogieron toda Gran Vía con otras pantallas digitales y ahora tienes un efecto wow increíble en Gran Vía que no existe en otra región. Y que nuestro alcalde... La verdad que Gran Vía es el Times Square de España, ¿no? Que nuestro alcalde de Madrid es un poquito más enrollado. Bueno... ¿Estás viendo eso? Ahí no me meto. No, métete. Aquí hay que mojarse. Posicionaros y mojaros. No pasa nada. Esto es marketingdirecto.com. Vale, pues no sé. ¿Alguna pregunta? Ya tenemos que cerrar. No sé dónde está Ana, que no la veo para cerrar. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta más? Ya la última, última. Del público que ha aguantado. Mira, ahí arriba hay alguien que muchas ganas. Di quién eres, si quieres, de dónde vienes. Ahí arriba, ¿no? Si queréis subir o acercarle o subir o tirarle bien fuerte el micrófono de Gomas Puma. Hola. Muy buenas. Soy Agatha Romo, de Exterior Plus. Entonces, por alusiones, en primer lugar, Rafael, muchas gracias, porque yo creo que eres una de esas marcas valientes. Que es muy importante que al final, pues lo has comentado, o sea, Hype. Hype es nuestro departamento de innovación y marketing experiencial. Pero es verdad que es muy complicado. Fabrizio también nos conoce mucho. Es muy complicado que las marcas apuesten. Entonces, ¿cómo vendes tú en tu casa? El apostar, pues lo que decíais antes, al final no deja de ser un medio súper emocional. O sea, es decir, transmitimos muy bien. Somos un medio de notoriedad altísima. Cobertura también, porque ofrecemos cobertura. Pero muchas veces para las acciones, y nosotros ofrecemos acciones bastante impactantes, como la que decías, de Netflix, que hicimos en el río, nos costó incluso convencer a algún edificio para poder hacer este tipo de acción. ¿Cómo lo haces tú internamente? Buena pregunta. A ver, creo que esto no es solamente respecto a la media exterior, sino en marketing en general. O sea, el marketing, una de las dificultades que tiene nuestra profesión es que es muy difícil medir el retorno de la inversión. Sobre todo porque cuando tú generas un impacto publicitario, a ver, depende. O sea, yo hablo de gran consumo, es verdad que en otras marcas que tengan e-commerce o que estén más orientadas a la performance es mucho más fácil medir el efecto de las acciones que haces, pero en gran consumo tú puedes impactar a un consumidor y que luego vaya la compra dentro de dos semanas. Entonces, hay un punto que realmente la organización tiene que estar convencida de que el marketing es una inversión y no es un gasto, y que realmente esto tiene un resultado, un efecto positivo en el negocio. Entonces, al final, la mejor manera de convencerlo es con los hechos. Entonces, yo le diría a alguien que quiera empezar, haz una prueba pequeña, mide el resultado, aunque sea en una zona concreta, en una región pequeña, y si tienes un resultado positivo, esto es lo que te va a permitir convencer a la organización de que realmente hay que dedicar recursos a este tipo de acciones. Yo creo que eso ahora mismo es la época o es la era de la publicidad exterior, porque es que está toda la gente en tanto nicho, unos están solo en TikTok, los jóvenes de generación Z en sus canales y encerraditos su burbuja, la gente mayor que sigue todavía viendo ahí la televisión de toda la vida, el otro que estamos en muchos nichos y no alcanzamos ya fácilmente y con gran cobertura al público objetivo, que es muy importante, para hacer marca tienes que llegar a mucha gente, y ahí la publicidad exterior, aquí está Agatha, aquí estás tú, los canales, están los anunciantes que apostáis, es muy importante, creo que ahora mismo tenemos que seguir apostando y darnos cuenta de que con eso alcanzamos a mucha gente, a muchísima gente, que si no, no la alcanzamos ya, aunque están en sus pequeños mundos, creo que en ese sentido hay que apostar por ello, así que muchísimas gracias a vosotros por venir, por esta mesa tan interesante, a ti por moderar y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.